... Al haber encontrado esos tres centros mayores, quisimos ver un poco el hinterland, en los alrededores, ver cómo estaba el área en la que se sustentaban los tres sitios, cómo está la dinámica cultural, la cronología, modificaciones del paisaje, o sea, cosas para las que sí se requiere un enfoque un poco diferente. Por ello, decidimos tomar imágenes, escaneo LIDAR, escaneo láser de un área de 200 kilómetros cuadrados que abarca los tres sitios mencionados. Pero ya en esos productos LIDAR podemos ver la superficie, el relieve del terreno con todos los vestigios culturales. La ventaja de un sistema de información geográfica es que puede almacenar muchísima información, y a la vez puede ser procesada, que eso va a resultar en todavía más información. Ahorita, los sistemas de información, para el proyecto en específico, nos sirvió, primero, para visualización, o sea, para generar rutas de acceso a los grupos, y además de eso, saber bien en conciso qué buscar, qué esperar, y además, a futuro, una gran cantidad de procesos. Parte de los procesos que se van a hacer es precisamente para entender el paisaje regional. La modificación del paisaje en esta zona es sumamente grande. Recorrimos muchos conjuntos arquitectónicos, vimos muchas modificaciones del paisaje, como terrazas para el uso agrícola, albarradas, de cuya función se ha especulado mucho, pero no sabemos realmente. Al parecer tenían múltiples funciones, tanto como muritos para delimitar parcelas, campos de cultivo, como tal vez también para manejo del agua. Son del altar que se encontró hace poco tiempo, hoy es día 4. Encontramos un par de altares con textos jeroglíficos. Estos sitios, aunque no tenían tanto poder, o no eran tan grandes, pues también tenían como esta inquietud de erigir sus monumentos esculpidos. Muchos de ellos estaban bien conservados, tenían textos jeroglíficos, algunos extensos, pero, vamos, fue un tesoro realmente haber encontrado esos sitios, porque sin duda son los que llenan como este vacío histórico de las zonas chenes y riobeca. Es que este territorio fue abandonado después del colapso maya. En el postclásico todavía había algunos grupos, pero casi ya no había modificaciones, casi no hubo construcciones, y mucho menos después de la conquista. Así que tenemos un paisaje cultural realmente fosilizado. Quedó así como lo dejaron los últimos mayas que abandonaron estos lugares a finales del periodo clásico. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.